hola bienvenidos a mi cocina yo soy carla y en el vídeo de hoy vamos a preparar un revuelto campero para ello necesitamos los siguientes ingredientes 3 patatas medianas un pimiento de freír media cebolla pequeña 2 dientes de ajo 6 huevos chorizo en taquitos y lonchas de jamón serrano bueno ya tenemos las patatas peladas y lavadas ahora vamos a cortarlas a nuestro gusto yo la voy a hacer así en trocitos chicos ya ustedes la podéis cortar como mejor os parezca pero aunque para un revuelto es mejor en trocitos ahora vamos a pasar a freír las hemos puesto nuestro aceite a calentar y vamos a empezar a freír las patatas bueno mientras nuestras patatas se van friendo ahora vamos a ir cortando la cebolla y el pimiento bueno por otro lado vamos a picar las cebollas muy finitas vamos a picar también nuestro pimiento en trocitos muy pequeños aquí también vamos a picar los ajitos bueno ahora en una sartén vamos a echar un poquito de aceite y vamos a refreír nuestras cebollas nuestros pimientos y los ajos bueno una vez que tengamos nuestras cebollas ajos y pimientos doraditos aquí vamos a añadir el chorizo una vez que el chorizo empieza a soltar el aceite vamos a añadir aquí las patatas para que cojan sabor y vamos a mezclar y vamos a mezclar y vamos a mezclar y vamos a ir mezclando aquí tenemos los huevos batidos que le hemos echado sal y un poquito de pimienta vamos a echarlo y vamos a dejar por un minuto que cuaje y luego empezaremos a mezclar pasado el minuto vamos a empezar a mezclar y a revolver y bueno ya tenemos listo nuestro revuelto campero y para finalizar vamos a poner como decoración lonchas de jamón y bueno ya tenemos listo nuestro revuelto campero como habéis visto es muy fácil y muy rápido de preparar bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con vuestros amigos suscribirse en el canal y nos vemos en la próxima receta adiós chau